Para los socios del club de hombres abandonados por una mujer, les comento, como he dicho, yo también estaba grabando los libros, he escribido un club de hombres abandonados por una mujer, dice, entre tantas cosas, no hay peor terremoto en la vida de un hombre que va a abandonar una mujer. La Paz en el Mundo, otro libro, que es, bueno, habla de la paz, no solo de la paz en el mundo, sino también de la paz, tenemos que tener un libro de la vida. Los libros, bueno, todo el material, el club de hombres abandonados por una mujer, y este es, Están Llamas de la Vida. Mi madre, ¿están vivo? Todos los diseños son de Claudio Carrizo, diseñador de la Ruta, y también quiero agradecer a la logística de Karen Vigüentía. ¿Clará? La mujer, vamos, muchachos, que se puede. Muy bien, seguro que no cortaste nada, Robert.